Iniciamos el clima en corto con las actualizaciones para México este domingo 4 de junio. Esta noche, tres sistemas meteorológicos impactarán diferentes regiones de México, siendo el más destacado un canal de baja presión en el sureste que causará lluvias intensas y posibles inundaciones en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. No puedes perderte los detalles a medida que se desarrollan estos eventos climáticos a lo largo de la noche. Amigos, prepárense para una noche de lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, debido a un canal de baja presión en el sureste que interactúa con la divergencia en altura y la humedad del Océano Pacífico y Golfo de México. Además, otro canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con la corriente en chorro subtropical, provocará vientos fuertes y posibles tolvaneras en el noroeste, norte, noreste y centro de México, así como lluvias aisladas e intervalos de chubascos en el noreste, centro y sur del país. Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro, prepárense para lluvias fuertes, mientras que Coahuila, Nuevo León, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco experimentarán intervalos de chubascos. Por otro lado, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias aisladas, pero no se preocupen, serán leves. Y para aquellos que disfrutan del calor, la tercera onda de calor de la temporada continúa, con temperaturas superiores a 40 centígrados en 16 estados, incluyendo Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Si te es útil el reporte deja tu poderoso like y suscríbete al canal. Que tengas una buena noche y nos vemos mañana temprano con el siguiente reporte. Chao.